¡Aprueban diputados y senadores la Ley General del Servicio Profesional Docente! ¡Anuncia el Jefe del Ejecutivo Estatal cinco ejes por la seguridad! ¡Wilfrido Lázaro Medina regresa a la primaria! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis Noticias. En este miércoles 4 de septiembre del año 2013, hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobaron lo que se ha denominado la Ley General del Servicio Docente. Aquí tenemos los detalles. Mediante un comunicado de prensa y desplegados en algunos periódicos de la entidad, los diputados federales michoacanos del PRD en el Congreso de la Unión dieron a conocer 10 puntos por los cuales votaron a favor de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, una de ellas, y quizá la más controvertida, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los legisladores michoacanos, entre ellos Silvano Aureoles Conejo, señalaron que el voto a favor fue porque se salvaguardaron los derechos laborales de las y los maestros, se eliminó el carácter punitivo y represor de la legislación secundaria, se redujo el tiempo para la basificación de los trabajadores de la educación, se acordó que el examen de oposición para el ingreso al servicio activo se contemple hasta el año 2015, entre otros. Por su parte, el senador Raúl Morón Orozco señaló que la reforma educativa negociada en el pacto no resuelve de fondo el problema educativo en México, y mucho menos va a elevar la calidad de la educación. Dijo, El gobierno del Estado de Michoacán, a través del Ejecutivo, Jesús Reina García, implementará cinco ejes por la seguridad de Michoacán. El gobernador Jesús Reina García refrendó el compromiso del gobierno con la seguridad de los ciudadanos a través de cinco ejes acordados en la última sesión del Gabinete de Seguridad Federal. Poner en marcha el C4, que funcionará con cámaras de videovigilancia con tecnología de punta en un edificio propio y adecuado para cumplir plenamente con sus funciones. El segundo punto, transformar el Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en una universidad de policía. El tercero, establecer una maestría para el Ministerio Público. El cuarto, se refiere a la modificación de la Procuraduría General de Justicia a través de un programa íntegro de transformación. Y finalmente, se acordó entregar 60 hectáreas de terreno al Ejército Mexicano para la instalación de un batallón más en el estado, que se sumaría a los ya existentes en Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Tiquecheo. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo y el alcalde Wilfrido Lázaro Medina entregaron equipo y armamento a la Policía Municipal, que consistió en 12 patrullas, 16 motopatrullas, una camioneta de reacción táctica, dos camionetas tácticas blindadas, 301 uniformes, entre otros. Además, de 12 apoyos para la construcción de casas habitación, 12 apoyos más para la mejora de viviendas y 136 becas para hijos de policías. También le informo que el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, regresó hoy a su escuela primaria. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, regresó hoy a la escuela primaria Manuel Ávila Camacho, donde de niño cursó sus estudios básicos. Ahí, ante la algarabía de los pequeños, Lázaro Medina recordó sus pasos por la educación primaria del primero al sexto grado. Pidió a los chiquitines dar su mayor esfuerzo para que un día se conviertan en hombres y mujeres de bien. El alcalde moreliano anunció obras para la escuela. Se trata de la techumbre del patio, con recursos 100% municipales y la entrega de un equipo de sonido para los actos cívicos y las actividades escolares. Lo que quieran hacer en la vida lo van a hacer. Propónganselo y échenle muchas ganas, porque no se obtiene ningún triunfo sentado sin hacer nada. Se obtienen con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, estudiando, siendo buenos hijos, siendo buenos alumnos, siendo buenos amigos entre ustedes, y así se pueden lograr muchas cosas. También le informo que el PRI en Michoacán impugnará la redistritación. Aquí tienen los detalles. El Partido Revolucionario Institucional impugnará la redistritación del Instituto Federal Electoral debido a que no cumple con la identidad social necesaria que se requiere en Michoacán, señaló Osvaldo Fernández Orozco. El pueblo de Michoacán no tiene necesidad de estar en esta situación. Exige la atención inmediata del gobierno estatal y del gobierno federal para la sociedad michoacana. En otros temas, dijo que las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en materia energética, educativa y fiscal cuentan con el apoyo del partido debido a que son en beneficio de la sociedad. También se mostró abierto a la inclusión de miembros o exmiembros de otros partidos políticos. Dijo que en su organización en el PRI hay cabida para todos los mexicanos sin distingo alguno. También en la sede estatal del PRI le rinden un homenaje póstumo al exdelegado del CEN, Félix Flores Gómez. El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán rindió un homenaje póstumo al recién fallecido Félix Flores Gómez, quien fuera delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado y que murió el pasado 22 de agosto. Hablar de mi padre en estos pocos días de su fallecimiento les confieso es un síntoma todavía de tristeza, de dolor, pero más que nada les digo y se los digo aquí a ustedes que son sus amigos, es un sinónimo de orgullo. Quien apenas cumplieron un par de meses en el encargo del SEMPRIísta, era originario de Villa de Purificación, Jalisco, catedrático de la Universidad de Guadalajara, además de directivo del fútbol nacional con el equipo de la máxima casa de estudios jalisciense. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. SEMPRIísta de la Universidad de Guadalajara SEMPRIísta de la Universidad de Guadalajara